El efecto Bolsonaro en Brasil ha tenido directamente una de las primeras respuestas. Y hablamos de la suspensión de una obra, una obra de teatro, donde habla de la homosexualidad que se iba a presentar en Recife y que por seguridad para el artista se suspende o se siente. Y la verdad que es preocupante y tenemos acá a Ezequiel Barrios, que sos vos, sos vos la obra, porque es un unipersonal que venís presentando desde hace ya mucho tiempo. Y en distintos lugares en donde nunca te viste involucrado en una situación como esta, ¿no? No, la verdad que he estado en 13 provincias, bueno, en México, en Bolivia, en Uruguay, en distintos lugares y en muchos festivales. Y yo ahí le contaba a mis colegas, uno está preparado para que te digan no hay plata, se cancela el festival, no hay teatros, no hay técnica, pero que te digan que tu vida puede correr peligro por hacer una obra que se llama Puto en una universidad. La verdad que me dejó como asmado, muy triste. Y más todavía cuando empecé a hablar con conocidos en Brasil, y sí, comentándome que hay una crecida de odio hacia los homosexuales, que es como que volvimos 50 pasos para atrás. Y la verdad que es muy conmovedor pensar, yo digo, si no pueden garantizar mi vida como argentino para ir a hacer una obra a una universidad, quién está en este momento garantizando la vida de los brasileros putos en este momento. La verdad que es preocupante, digamos, se entiende que lo hayan hecho para cuidarte, pero digo, es preocupante al punto en el que hemos llegado, ¿no? Y cómo todo este odio hacia el diferente está recrudeciendo y a partir de él ha llegado un candidato que exacerba eso, ¿no? A pesar de que ayer contábamos, ¿no? Subió un video diciendo tengo un amigo homosexual, como una manera de decir, uy, no tengo nada contra ustedes. Pero, digo, esto con un efecto ya tan directo que no solo te imposibilita vos hacer tu obra, sino que imposibilita a mucha gente poder disfrutarla, ¿no? No, y que es volver a llevar el tema hacia una invisibilización. Nosotros, digamos, la comunidad LGBT ha luchado mucho por visibilizarse y que saquen una obra de cartel por esa temática significa volver atrás en el cual hay temas de los cuales no se puede hablar. Digo, es mi obra, yo soy autor-intérprete, pero soy una voz más de una temática. Yo siempre digo, la obra trata de un puto adentro del armario y la voy a seguir haciendo mientras haya putos en el armario y mientras haya gente queriendo meter putos adentro del armario. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que contás a través de esto? La obra cuenta en 50 minutos, en código de danza-teatro, con danza y con monólogos, las vivencias de lo que vive un puto adentro del armario, alguien que no se acepta a sí mismo, alguien que no quiere ser lo que es y eso, por supuesto, no trae más que conflicto. La identidad sexual es algo muy profundo que no se puede erradicar ni se puede tampoco reeducar, como proponen algunas iglesias, y es parte de la persona. Entonces, cuando uno está en contra de sí mismo, lo único que va a desencadenar es angustia. Eso sucede en 50 minutos, con algunas escenas de desnudez y un lenguaje crudo en el cual cuento las pesadillas a las cuales puede llevar los hechos de discriminación.